Buenas tardes mis amigos y amigas por aquí este estamos haciendo un videíto de un perchero aquí pueden colgar chaquetas sombreros paraguas sacos normalmente están en las en las entradas de oficinas son las detrás de la casa a un ladito para que llegando visitas o uno mismo que es de la familia se quite la chaqueta este este palo está largo pero se va en tres partes aquí van a ver que se desenrosca tantito ya con ese rostro la otra vez o desenrosco el de abajo y ahí está ahí está desenrosca y enroscal otra vez ok entonces es un perchero de madera se compró en una empresa en macalén tiempo atrás la empresa se llama service marchandales marchandais ok buen día